Hola veganos y come hierbas, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su papá se la comió, su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan, Demeter. Sus misterios no te piensa contar, Demeter. Fueron a una boda, se enamora de su sobrino y acción. A Zeus no le mola, y le lanza un rayo destructor. Se acuestan con ella y llevo la preña, un hermoso a mí me apareó. La pobre Demeter, oh, oh, oh. Un hipersejo de ella. Pero Zeus la regaló. ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija. ¿En serio? ¡Claro! La desfue y la secuestró. Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Y a tu hermano se la llevaba, Zeus lo consintió. Enfadada abandona su hogar, Demeter. Y la tierra cerqueta se caer, Demeter. Se pone al servicio, Demeter. Oh, 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 oh. El famoso rey que la aceptó, cuida de sus hijos, Demeter. Oh, oh, oh. ¡Pobre Demeter! Oh, 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 oh. ¿Qué hace usted con mi hijo? Uh, ¿qué pasa aquí? Demeter regresa a mí. La jefe se muere. Que alguien la haga salir. La jefe se muere. No sé qué hacer sin ti. Suelta a mi pequeña. Oh, déjala volver y se acabó. Hades la libera, con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. Le dejó su carro. Oh, 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 oh. A uno de los niños que cuido. Llorero de grano. Oh, 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 oh. Y le enseñé a ser agricultor. Y con mucho peño le enseña sus misterios. Y cuando la crecia montó, Te pasa del meter. Oh, 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 oh.